¡Ja, ja, ja! Lleva los dos a mis cifras, sí. ¡Ya! ¡Ya! ¡Dos, dos, dos, tres! ¡Ay! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pero hábe esto! ¿No la romperás? ¡Qué cosa es lo que pasa! ¡Acelerate! ¡Niño es! ¡Está enbalzada! ¡Wsoft! ¡Arr Shaft! ¡Ahhh! ¿Está enbalzada? ¡Apiv cross también! ¡Eres santa!